Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. En la actualización de datos oficiales de COVID-19, el doctor Carlos Duarte del área de salud de Jalapa ha manifestado que se mantiene el número de 13 de las personas fallecidas en el departamento. A continuación los detalles. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a la población jalapaneca. El reporte diario de vigilancia epidemiológica COVID-19 para hoy 11 de septiembre de 2020 nos reporta 385 casos positivos, de los cuales, de la siguiente manera, situaciones informadas. 278 para Jalapa, 39 para San Pedro Tinula, San Inglaterra 13, Mataquescuintos 35, San Manuel Chaparrón 4, Monjas 13, San Carlos de Zatata tenemos 3. Casos recuperados de estos 385 tenemos 266. Casos activos estimados hasta el momento 106. Y 13 personas que lamentamos el fallecimiento. En cuarentena del 13 de marzo hasta la fecha, pues se han tenido 3.644. Actualmente se encuentran activas 317 desglosadas de la siguiente manera. En Jalapa son 38, en San Pedro Tinula 188, San Inglaterra 7, en Mataquescuintos 33, en San Manuel Chaparrón 9 personas, Monjas 32, alzatate son 10. Hasta el momento, desde el 13 de marzo a la fecha, pues ya han realizado 1.505 insopados. Y la fuente de información, pues es la Unidad de Pidecnología y el Área de Salud de Jalapa, así como el Laboratorio Nacional de Salud, ¿verdad? Son datos preliminares, ya que constantemente se están actualizando dicha información. Doctor, ¿estos casos han sido reportados en el Departamento de Jalapa? Sí, así es. Estos dos casos son desde el municipio de Jalapa, ¿verdad? De igual forma, han sido diagnosticados a nivel local. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net